Vivir en un mundo sumergido por el caos es realmente terrible. Y aún más si es por culpa de dos personajes que al parecer le declararon la guerra a tu propia familia y amigos. Algo así vivió Trunks del futuro, ya que los androides aniquilaron a todas las personas cercanas a él. Solo su madre fue quien se salvó, ya que hasta Gohan, quien fue su maestro, murió por culpa de dichos androides. Es así que Trunks viaja al pasado, todo esto para tomar venganza en el futuro. Es por esto que hoy hablaremos un poco de las verdaderas intenciones que tenía Trunks al viajar al pasado, ya que su único propósito era la venganza. Quédate con nosotros y disfruta del video. Si es de tu agrado entonces te invito a suscribirte y dejarme un poderoso like. Así seguiremos disfrutando de los mejores tops y curiosidades. La venganza de Trunks contra los androides. La batalla decisiva. Después de la muerte de Goku por culpa de la enfermedad en el corazón, los guerreros Seda se quedaron solos en un mundo donde aparentemente todo estaría en paz. Sin embargo, la Gran Patrulla Roja tenía otros planes. Así aparecieron los androides número 17 y número 18, quienes tenían como prioridad eliminar a Goku. Pero en un mundo donde no existía Goku, se podría decir que la misión estaba completa. Pero los androides eran seres terribles, los cuales comienzan una vida delictiva a gran escala, y debido a sus poderes podrían destruir y asesinar a cualquier cosa que se les colocara enfrente. Es así que los guerreros Z no pudieron ignorar esto y decidieron enfrentar a los nuevos villanos. Pero uno a uno los guerreros Z eran asesinados por la gran crueldad de los androides, quienes buscaban destruir a cualquier guerrero con algo de poder. Luego de un tiempo, los pocos guerreros que se encontraban con vida decidieron ocultarse para idear un plan. Es así como el pequeño Trunks fue creciendo y Vegeta no tenía otra opción que protegerlo. Incluso es gracias a este sentimiento que Vegeta se transforma en Super Saiyajin. Ahora las cosas habían cambiado, y Vegeta era la luz de un terrible infierno, ya que las cosas se habían complicado cuando Picoro también había muerto. Así las esferas del dragón habían desaparecido. La batalla crucial se esperaba, por lo que Vegeta y Gohan estaban listos, pero en este caso el príncipe de los Saiyajin le menciona a Gohan que solo sería un estorbo. Gohan le dice que ayudará en lo que pueda, Vegeta dice que él ganará, pero había que resguardar el futuro, y él tenía que quedar para así seguir los mismos pasos de Kakaroto. De esta manera Gohan se salva de la batalla definitiva, pero al final Vegeta nunca volvió, ya que los terribles androides habían acabado con él. Los años pasaron, y Gohan se hizo cargo del entrenamiento de Trunks, quien vivía en un refugio diseñado por Bulma pero siempre creció bajo la destrucción y muerte impuesta por los androides. Trunks además tenía que ver y escuchar cosas atroces sin hacer nada, ya que su poder no era el suficiente para enfrentar a los androides. Sin embargo, poco a poco demostró que era digno de ser el hijo del príncipe de los Saiyajin, ya que su fuerza había aumentado considerablemente. Es así como ayudar a las personas que sufrían bajo la devastación de los androides. Gohan por su parte sentía gran orgullo, ya que su discípulo era muy fuerte. Además, el poder de Gohan también era muy grande, al punto de transformarse en Super Saiyajin, pero todavía no contaban con lo necesario para derrotar a los androides de una vez por todas. Así llega el triste día que todos conocemos, aquel donde un valeroso guerrero muere, ya que el gran maestro de Trunks también había perdido la vida a mano de los androides. Trunks al ver a Gohan tendido en el suelo sin vida desata toda su fury y se transforma en Super Saiyajin. Ahora lo único que quería era tomar venganza. Cegado por la ira intenta una lucha desesperada donde los androides se asombran al ver el poder de Trunks. Sin embargo, esta vez Trunks fallaría con su venganza, ya que es derrotado y dado por muerto. Es así como los androides se marchan y a duras penas, Trunks vuelve a casa. Después de una larga recuperación y con ayuda de su madre, Trunks se salvó de la muerte. También entendió que por más que se esforzara, jamás le ganaría a los androides. Es así como el joven pierde el espíritu de pelea. Pero Bulma no permite que Trunks siga una vida sin esperanza. Así que le habla de todas las hazañas que realizó Goku, ya que si él estuviera vivo, todo fuera muy diferente. Trunks de igual forma pierde interés en Goku, ya que la realidad es una sola, y es que estaba muerto. Bulma dice que desde hace mucho tiempo consiguió la cura de la enfermedad que tenía Goku. Ahora solo tenían que dársela. Trunks menciona que si solo pudieran retroceder el tiempo. Bulma le dice que eso es exactamente lo que harán. Trunks no entiende a su madre hasta que mira los planes de la máquina del tiempo. Así sus esperanzas se restablecen y planea viajar al pasado. Pero no para traer a Goku al futuro. Al contrario, quería fortalecerse junto a grandes guerreros para volver y tomar venganza. Ya que sin duda el sentimiento de aniquilar a los androides por sí mismo seguía vivo. Trunks siguió interfiriendo en algunas batallas, pero salía vivo por poco. Todo esto para darle tiempo a su madre de fabricar la gran máquina del tiempo. Hasta que el día llegó, y Trunks tenía estudiado todo lo que tenía que hacer. Pero esta vez se anticipó un poco, ya que llegó mucho antes de que Goku apareciera. Es así que cambia la historia, ya que no tuvo otra opción que detener a Freezer y sus hombres, debido a que habían invadido la Tierra. Aquí vemos un momento memorable en la historia del joven del futuro, ya que elimina la amenaza más grande que había en el universo para ese tiempo. Luego habla con todos los guerreros Z y juntos esperan a Goku. Es así como el legendario Saiyajin criado en la Tierra se libra de su terrible enfermedad, aquella que le pondría fin a toda su trayectoria. Se podría decir que con esto Trunks y Bulma del futuro fueron los verdaderos héroes. Pero lo importante ahora es que Trunks se relacionó de buena manera con Goku y compañía. Incluso logró algo que nunca imaginó, y esto fue crear un fuerte vínculo con su padre, quien le muestra una forma diferente de batalla. Además, logra superar las fuerzas de un Saiyajin. Ahora tenía lo suficiente para acabar con los androides, pero no por eso salió huyendo al futuro, ya que todavía tenían un gran problema y este era Cell, un guerrero maligno que atentó contra la Tierra y llegó al pasado por culpa de la máquina del tiempo. Sin embargo, al fin logran acabar con Cell y Trunks ya no tenían nada que hacer en el pasado. Es así que se despide de todos y planea lo que será su dulce venganza, algo que era prioridad desde que su maestro Gohan había muerto. Incluso Trunks había pasado mucho tiempo almacenando un gran odio, el cual colisionaría con su verdadero objetivo, los androides de su línea temporal. Luego de saludar a Bulma, Trunks le cuenta todo lo que sucedió en el pasado. Es así como se percatan de que los androides estaban haciendo de las suyas, pero Trunks esta vez estaba preparado para la batalla definitiva. Bulma se preocupa, pero Trunks le dice que esta vez las cosas eran diferentes. Es así que se marcha. Aquí los androides estaban destrozando una ciudad entera, pero nunca esperaron volver a ver a Trunks, quien reflejaba en su mirada un instinto primitivo, ya que este era un Saiyajin que esperó el momento de vengarse por muchos años. Incluso por un momento los androides piensan que están ante otro guerrero. Es así que luchan juntos, pero por más que se esforzaron, Trunks los superaba ampliamente. Y a pesar de saber que en el pasado los androides eran buenos, Trunks no tuvo clemencia con ellos dándole fin a un descanso merecido a todos sus amigos, ya que al fin los androides habían sido eliminados. Como pueden ver, el joven Trunks vivió un terrible tiempo. Sin embargo, se aferró a un ideal, el cual era eliminar como sea los villanos que causaron la perdición en su tiempo. Para mí lo que hizo Trunks y Bulma no tiene palabra, ya que se atrevieron a desafiar el propio tiempo para vencer, por lo que ahora sin duda alguna merecen vivir en paz. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video, si te gustó déjame un poderoso like. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡A todo gasto!